Vamos a la parrilla, ahí está, Rolo está en la parrilla, está haciendo pisa a la parrilla en vivo. Sí señor, sí señor, de eso se trata. Ustedes sigan haciéndolo de ustedes, no más que yo trabajo, yo les cocino, no se hagan drama, no se hagan problema, no estoy, con la pisa a la parrilla... Si puso a trabajar, no lo invito. Mirá, mirá, no, no, que no lo voy a invitar, para que si esto es para ustedes, miren lo que es. Pisa a la parrilla, muy pero muy bueno, con la supervisión, por supuesto, de la gente de Ramírez, que vino especialmente para visitarnos, de General Ramírez, así que bienvenido, Pablo. Pablo, Pablito, ¿cómo te va amigo? ¿Cómo andas bien? Buenas noches a toda la audiencia, ¿todo bien? Bien, Pablo es un maestro, es un artesano, ¿cuánto hace que te dedicas a esto? Con la peña, ya vamos en la cuarta edición, con mucho éxito y bueno, con esta nueva inclusión de la pisa a la parrilla, que tuvo un impacto muy lindo en la sociedad y... La peña, es la peña solidaria, ¿no? Exactamente, que se hizo el fin de semana del 9 y 10 de febrero, General Ramírez. Que hicieron, no sé si se acuerdan ustedes chicos, la pizza más grande del mundo, con un diámetro de 3 metros. De 3 metros, sí, en diámetro no es la más grande, pero en cuanto a la parrilla y a la cantidad de sabores que tenía la pizza, sí es la más grande. Bueno, Pablito, escúchame, también lo tengo a Walter, viene Walter, Walter es el Secretario de Turismo de la Municipalidad de Ramírez, gracias por venir, por todo el movimiento. Gracias a ustedes por recibirnos. ¿Van a estar mañana en Sabor del Litoral también? Vamos a estar mañana con el stand de la Municipalidad de Ramírez, ofreciendo parte de lo que es la oferta gastronómica de Ramírez Festeja, que es nuestra festividad, que va a ser el 16 y 17 de marzo en Ramírez. ¿Ahora? ¿Dentro un poquito? Exactamente. ¿Qué va a haber ahí? Y vamos a tener patio de comidas con asado con cuero, torta asada, pizza a la parrilla, los tradicionales piroc, alemanes, en fin, una oferta variada y también con una cartelera de espectáculos locales y la presentación de los Totora, entrada libre y gratuita. Buenísimo. Gracias, Walter, por visitarnos. Disculpá que te arrimé acá las brasas, así que nos vamos a correr un poquito. Ahora me está esperando Francisco, que fíjense que lo agarré con las manos en la masa. Francisco, amigo, un chiste fácil, perdón. ¿Cómo anda, amigo? ¿Bien? Bien, todo bien. Vamos a estirar la masa, ¿me enseña? ¿Te animás? Perfecto, ya tengo las manos limpias, perfecto. Usted, dígame, a ver. Arrancás con el bollito, yo acá, mirá. Arrancamos el bollito y lo importante es ir desde el centro hacia afuera. ¿Sí? ¿Apretá la parte de afuera, que es lo que nos va a hacer la corteza esponjosa? Dale. A ver, a ver, a ver las manos de Rolo. Nunca tocó nada. Mirá, mirá, mirá cómo la llevo, Eli. Mirá. ¿No da un colófono? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo pasa que tiene el micrófono? Eso. Ahí va, ahí va. No se escucha mucho. Mirá, mirá, ahí. Del centro hacia afuera, eh. Del centro hacia afuera. Del centro hacia afuera, dice. Ah, y le mete velocidad también. Con las dos manos. Apretá, Rolo. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá para la próxima en casa, mirá. Mirá. Ahí va, ¿no? La cacheteamos un poquito. Hay que cachetearla. Pará, que la vamos a cachetear un ratito, va. Mirá, mirá, mirá. La regoleamos. A ver, dale. A ver. Arriba, así. Javi. Perdón, perdón. Perdón, me salió mal. Perdón, perdón. Me salió mal. Me quedó el huraco, eh. Mirá. Bueno, vamos a comer una torta frita. No sé. Algo vamos a hacer. Chicos, muy bueno esto. Gracias, Francisco. La tuya la ponemos, eh. Porque hay que... Esa queda una perfección. Mirá. Mirá lo que quedó esta. Mirá la diferencia. Ahí está. Ahí tenés. Pero bueno. Francisco, me voy con Pablo. Me voy con Pablito que ya está... ¿Le puedo poner salsa a esa ya? Permiso. Miren, chicos, esto para ustedes. Mirá la salsita. La elaboré hoy a la tarde, la siesta. Mientras hacía calor. ¿Viste? Estaban durmiendo en la pileta. Mirá. Ahí va, eh. Permiso. Mirá, mirá. Ya la dimos vuelta a esta. No, mirá como pone la salsa. ¿Está bien ahí? Como para desparramar un poquito. Un poquito más, un poquito más. Del centro hacia afuera, perdón. Me están retando acá, eh. Del centro hacia afuera. Ah, claro. Yo lo tiro ahí todo en el centro. ¿No será mucha salsa eso? Está espectacular. ¿En cuánto la tenemos, Pablo? A mí me gustó mucha salsa, eh. Dos segundos y sale. Y les puedo llevar algo, chicos, para probar, eh. ¿Les parece? ¿Qué le pusiste a la salsa? Pisa, alguna ferretería. ¿Piroc o con salame, mirá? No, con salame, con salame, con salame. Métale con salame. Así que ya va a ir, chicos. En un ratito ya vamos con eso, eh. Perfecto, mirá. Ahí le está poniendo muzarella con un poquito de condimentos. Un pachichí que se consigue solo en Ramírez. Una cosita especial, eh, que tiene. Así que muy, pero muy bueno. Muy bueno. Ahí está. Pablito, maestro, venga un poquito para acá porque ahí hace calor. Vení, si podés, por favor. Porque vos ya estás acostumbrado, pero yo mirá cómo estoy acá de etiqueta para el programa. Pablito, escuchame. Bueno, se preparan la pizza. ¿Cuál es el secreto de la pizza a la parrilla? ¿La masa, la leña para el carbón? Sí, y leña es un secreto fundamental, tener una buena leña para tener una buena brasa, ya que si bien es una masa, pero lleva muchísima temperatura la pizza, aunque no parezca, y hay que también hacerle un techito con brasa para que haga un efecto de horno. Entonces ahí es donde se ocupa muchísima brasa. Bueno, el secreto de la masa te lo podés llegar a explicar mejor Francisco que yo, que es el encargado de esto, pero no es la tradicional masa para una pizza con muy de horno. ¿Cuál es el secreto, Francisco? ¿Por qué no es el tradicional? Porque el secreto está en el fermentado de la masa. O sea, la gente está acostumbrada a preparar la masa con una hora de anterioridad, ponerle 25 gramos de levadura por kilo. Yo estoy utilizando en este momento 3 gramos de levadura por kilo y un leudado de 24 horas. Entonces, para mí, el secreto de la masa para la pizza está en el fermentado de la masa. Yo quiero esa pizza. Bueno, chicos, acá estamos, ya preparando, ultimando detalles con las pizzas. Pase, amigo, pase, tranquilo. Para llevarle un poquito de lo que es nuestros maestros piseros de General Ramírez que vinieron especialmente aquí a Canal 11 para poder hacer estas pizzas y que todos podamos probar. Pero también para invitarnos para lo que va a ser, Walter, recordame, ahora Sabores Litoral todo el fin de semana, pero también, ¿cuándo? ¿En marzo, 16? 16 y 17 de marzo Ramírez festeja, bueno, con esta oferta gastronómica, una oferta más amplia y una buena cartelera de espectáculos. Bien, ya está todo invitado, chicos, así que si me dan dos minutitos, me cruzo con la pizza para allá. Dale, Rolito, te estamos esperando acá, estamos esperando a Rolo Martinelli que está, no hizo nada, Rolo hizo un agujero nada más, con una masa. La verdad, no hizo nada. Ahí le ponen el techito. Ahí le ponen el techito con el techito para que se derrita, para que se derrita el quesito. Mirá como tienen todo preparado. Y arriba le tiran unas brasas. Vamos a la pausa. Y enseguida volvemos. Estamos entusiasmados. A ver, ¿cómo está el tiempo acá? ¿Qué está haciendo Rolo? Rolo, ¿qué tal el tiempo? Cerdo salteado con cebolla a la barbacoa. Es lo que le ponemos a la pizza ahí arriba, pero bueno, no está quedando nada. No sé si alcanza para ustedes, chicos. Apúrense. Chao, vamos. Señora, señor, la gente que trabaja se queda. Y por supuesto, esto es así. Se fueron, se fueron y no saludaron. Listo. Bueno, quedé yo aquí. Chao, Rolito. Bueno, Rolo, seguimos, por favor. Vení, entonces, venite para acá porque estamos disfrutando ya de lo último. Ahora sí, ya estamos preparando para que se cierre el programa con la pizza ya lista. Le he puesto un poco de braza arriba de la chapa, como habrán visto ustedes seguramente en imágenes. Le he puesto ya la salsa. Amigo, ¿va a pasar? Vamos a sacarla. Bueno, el momento de sacarla, ¿eh? Llegó el momento, llegó el momento tan esperado. Mirá, mirá como la saco. Vos, camarógrafo, ponchá como que sí, la saco yo. Mirá, mirá, mirá. La saco y te la doy, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. La estoy poniendo en la tablita. Para que vean lo que hicimos en este momento. Pizza a la parrilla de General Ramírez, que van a estar este fin de semana en Sabores Litoral. No solo con pizza, sino también con torta asada. Riquísimo, ¿eh? Así que, bueno, nos perteneció para buscar el stand de los chicos que se van a identificar fácil seguramente. Francisco, qué... Uy, mirá lo que es esto, por favor. Esta es la que tiene, chicos, la barbacoa, ¿eh? Mirá, qué bueno que está. Por favor. Ahora la vamos a cortar y la vamos a probar, ¿eh? Así que, bueno, muchas gracias, amigos. Gracias, Francisco. Gracias, Walter, de la Secretaría de Turismo, de la Municipalidad de Ramírez. Gracias, Pablito. Gracias a la gente acá. El humo me está matando. Así que, vamos. Chicos, apúrese. Eliana, lo mejor en las noticias. Y ojalá, ojalá que te quede algo para después el noticiero.